Es un tema bastante complicado a día de hoy lo peor y lo más complicado que le puedes pedir pues a un departamento de recursos humanos es incorporar desarrolladores, sean de backend, de frontend, un full stack, hay una carencia muy grande de los perfiles o sobre todo los conocimientos que demanda el mercado, entonces nos está resultando bastante complejo solucionar todas estas solicitudes de personal, son procesos que se están alargando incluso meses, o sea puede resultar problemático para los avances y la evolución de los proyectos. Yo creo que son iniciativas que estábamos esperando un poco todos como agua de mayo, empresas que con estos planes de formación a tiempo parcial o jornada completa formen estos profesionales que tienen inquietudes o que vienen de otros campos en profesiones que a día de hoy hay tanta carencia de personas, entonces pues bueno a mí me parece ideal pues tener una cantera y poder saber que hay empresas que se dedican pues a formar en oficios por así decirlo. Realmente yo creo que podemos colaborar bien dependiendo del perfil de la persona, iniciando pues con unas prácticas y si es perfil junior y obviamente con opción a continuar o incluso incorporando gente ya directamente a la empresa para nuestros proyectos, ir a presentarnos, a conocer en persona a todos los candidatos, que ellos sean capaces de venderse con su marca personal, el decirnos que nos pueden aportar porque nosotros pues bueno tenemos mucho que ofrecer con proyectos tanto para clientes en la parte de consultoría como desarrollo de producto propio en la parte de ingeniería, entonces yo creo que nuestros proyectos son muy interesantes y lo que necesitamos es gente que venga con ganas a sacarlos adelante.